Muy buenas tardes gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y el día de hoy para mí es muy especial porque se cumplen 3 años exactos Desde la fecha en que publiqué mi primer video en YouTube Específicamente el 10 de abril de 2018 Y wow, han pasado tantas cosas en estos 3 años que es difícil no recapitular Este es un video para los seguidores realmente del canal, espero que no se viralice Y quiero aprovechar para hacerlo, o quise hacerlo más bien porque Bueno, primero que no hicimos video especial entre comillas de los 100.000 suscriptores En segundo lugar para mostrarles las cosas de las que más orgulloso estoy Las metas que he alcanzado con el canal, las cosas, ver cómo hemos evolucionado desde el principio hasta ahora Y bueno, nada, por último, hacer algunos anuncios y por qué no incluso mostrarles cuánto he ganado en YouTube en todos estos años Porque me gustaría como desmitificar un poco que los youtubers ganan un montón Siempre hay un montón de videos de youtubers estadounidenses que muestran que ganan fortunas Y la realidad es que para los que estamos acá en Latinoamérica la cosa no es tan sencilla, ¿no? Para hacer números importantes Vamos a la intro y luego volvemos Volvemos Ok, para los que no saben, esta que está acá es Sara Ella fue la que le puso el nombre al canal Todo nació porque yo antes de empezar con el canal estaba trayendo cosas para vender, cosas de hardware Y cuando las publicaba en los grupos de Facebook, publicaba una foto de Sara con el producto Y ahí creé una página que se llamaba Sara's Tech Que era no para publicar contenido, sino para publicar las cosas que vendía Y bueno, el nombre pegó, el nombre quedó Y hasta el día de hoy, Sarita ya no está con nosotros lamentablemente Estallizó de cáncer el año pasado Pero el nombre obviamente quedó en el canal y va a quedar en el canal para siempre Así que para los que estén nuevos y estén viendo este video Ella es Sara Miren el desayuno, miren el desayuno Este fue mi desayuno de ese día Un pedazo de torta Súper saludable Un día más como todos los otros A ver, hay muchas cosas que quiero comentar en este momento Porque primero, haría muchas cosas distintas si tuviera que hacer esta secuencia el día de hoy Segundo, también se puede ver la evolución del canal en cuanto a la calidad gráfica La calidad del video Cuando arranqué el canal tenía una cámara que ni siquiera era especial para video Luego evidentemente fui cambiando la cámara Y otra cosa, cuando yo arranqué este canal Tenía la intención de hacer como este tipo de secuencias Y que mis canales fueran una mezcla entre videos de tecnología y vlogs Y bueno, poco a poco eso se ha ido perdiendo Porque hacer este tipo de secuencias toma mucho, mucho tiempo Lleva mucho trabajo Y no siempre es posible con la temática del video A ver, aquí está además mi primer ensamble de PC Vamos a ver cuando arranco a hacerlo A ver Este supuestamente fue el primer ensamble cuando me compré mi PC Pero es todo mentira Yo la PC la tenía completa, la desarmé completa Simulé que estaba comprando los componentes Y la armé de vuelta para este video La magia del cine, ¿no? Ya estaba Ryzen Ya había Ryzen Nada, voy a adelantar porque si no, no terminamos nunca Aquí está el primer La primera secuencia de una PC armada que hice Fíjense los flares que le puse así como un filtro Donde veo un montón de flares de iluminación en el video Está buenísimo 1080 Ti en esta GPU 1080 Ti Nada, debo decir que la verdad estoy muy orgulloso de este tipo de videos Se nota que cuando yo arranqué No era un youtuber tradicional, digamos Ya tenía bastante experiencia en todo lo que se refiere a Uso de cámaras, edición de videos Yo había estudiado comunicación social en la Universidad de Buenos Aires Y ahí estudiamos cine, estudiamos televisión, estudiamos radio Entonces como que tenía un background importante Además que, ya yo lo he dicho varias veces Pero yo tenía años y años subiendo contenido a YouTube Para otros canales En algunos casos los hacía en colaboración con otras personas Que eran expertas en ciertos temas Tenía varios canales Tuve canales de un montón de temáticas Incluso tuve un canal de blogs así tipo Hola soy Germán No estoy demasiado orgulloso de ello Pero me ayudó también a aprender a hacer todo lo que sé hacer hoy Y fue parte de mi evolución Así que es un canal que está por ahí en YouTube Si lo consiguen, maravilloso No lo he borrado, no lo voy a borrar Vean a ver si lo logran conseguir Y me cuentan en los comentarios Pasemos al próximo video que quiero analizar O que quiero rememorar Bueno, este fue el video en donde fui a entrevistar A Carolina de Paola Guica Que en ese momento éramos bastante amigos Jugábamos al Overwatch juntos Y ella es la gerente de marca de Overwatch De Overwatch, mira lo que estoy diciendo De Corsair en Argentina Gracias a ella, entre comillas Porque hablé mucho con ella antes de arrancar el canal Decidí tomar, tomé la decisión de arrancar el canal Además este video fue el primer video Entre comillas viral de mi canal Porque tenía, no sé, mil seguidores cuando lo subí Menos, 500, no sé Había subido solamente un video anterior a este Que fue el que vimos antes Y este video pegó muchísimo Llegó a muchísima gente Tuvo 200 mil visitas Para un canal que no tenía nada de visualizaciones En fin, el punto es que El video pegó muchísimo para el tamaño del canal Y fue una de las cosas que Me ayudó a arrancar con fuerza Fue una de las cosas que Ayudó a que fuera un crecimiento rápido El que tuvo el canal al principio Ahora algo un poco más moderno Para cerrar con algo actual Fue una de las cosas que no tenía Bueno, ya en esa secuencia cinemática Se evidencia, ¿no? El cambio en calidad No solamente en tanto a la cámara Sino en tanto a la edición En tanto al uso de efectos de sonido El uso de transiciones hechas a mano por mí Con la cámara No, no, no La verdad es que estoy muy orgulloso De ese tipo de secuencias No me tomo todo el tiempo Que debería para hacerlas En todos los videos Porque realmente llevan mucho trabajo Esta secuencia Lo podrá confirmar acá el señor Alejandro Que estuvo conmigo cuando la filmé Llevó un día entero De filmar y editar Volviendo a las cosas De las que estoy orgulloso Quiero comentarles algunas de las metas Que he logrado en el canal Este Que la verdad me ponen muy contento Por ejemplo Tengo el video tutorial Más visto de habla hispana Acerca de cómo armar una PC Tiene más de 3 millones De visitas Y los comentarios son Espectaculares Para poner esto en perspectiva Nate Gentile Que es el canal de tecnología Más grande de habla hispana Y uno de los referentes Del nicho El video más visto De Nate Gentile Tiene 2,7 millones De reproducciones Es decir El video este que yo tengo Tiene más reproducciones Que el video más visto De Nate Gentile Ojo No me estoy comparando Bajo ninguna circunstancia Con Nate Gentile Simplemente estoy poniendo En perspectiva Lo que significa para mí Que ese video tenga 3 millones De reproducciones Y que haya tenido Tan buena aceptación Y que todavía siga teniendo Visitas Aún cuando saqué Una versión actualizada Y mejor De ese curso Hace poco tiempo Que por cierto También le está yendo Muy bien Bueno Evidentemente La placa de los 100 mil Suscriptores Fue una meta muy importante Y no hice Básicamente ninguna mención En el canal Acerca de ella La mostré En un fragmentito Chiquitito Y nada Quiero por supuesto Agradecer a todos ustedes Por el apoyo El aguante Y por estar ahí siempre Y seguimos creciendo ¿Qué más? Bueno Hemos logrado trabajar Con todas las marcas Que se nos han antojado Por suerte Todas con las que hemos contactado Hemos logrado trabajar Más tarde que temprano Hace poco hicimos un video Con Asus Que era una de las pocas marcas Con las que La parte de componentes O hardware No habíamos trabajado Habíamos trabajado Con la parte de notebooks De Asus Pero ahora sumamos A la parte de componentes También Tenemos a Orus Tenemos a Colorful Tenemos a MSI Tenemos a Corsair Tenemos a Razer Tenemos a Redragon Tenemos un montonazo de marcas Marcas que por ahí Ni siquiera son tan conocidas Como One More Tenemos Uff Todas las marcas Con las que me he propuesto Trabajar realmente Lo hemos conseguido Y eso También por supuesto Es gracias al apoyo De ustedes Nada Hemos hecho proyectos Bastante grandes Por ejemplo El proyecto de Samsung Que hicimos con el televisor 8K Imagínense que nos mandaron Un televisor que vale 5 mil dólares Para la casa En préstamo Obviamente Lo tuvimos que devolver Pero Movieron por nosotros Un televisor De 5 mil dólares Lo cual es una locura Además que ese proyecto Fue en conjunto Ya no recuerdo Si con Gigabyte O con MSI Creo que fue con Gigabyte Que nos dio la 3090 Para hacer ese proyecto Y armamos una PC De la reputísima madre Para correr Juegos en 8K En el televisor No Y así hemos hecho Bastantes proyectos Muy divertidos Por ejemplo Cuando arranqué Le pasé por encima Con un auto A un teclado de Redragon Cosas que Por ahí No hace mucho la gente Y debería hacer más Debería hacer más Reviente el botón de me gusta En este video Si te parece que debería hacer Más videos como esos Y bueno Por supuesto Contratar un empleado Ha sido una meta Impresionante Una persona que Hoy por hoy Depende de mi Depende del canal Y lo logramos Así que nada Eso significa un crecimiento Bastante grande Filmar a dos cámaras Ahora estamos filmando A dos cámaras Cosa que Antes de diciembre Que estaba Alejandro No era posible Y por supuesto Bueno Vivir de YouTube Ya yo tengo mucho tiempo Viviendo de YouTube Incluso antes De este canal Pero hoy por hoy Los demás canales Que les digo que tenía Ya eso prácticamente Ni existe Los que existen No generan Absolutamente nada O muy poca cosa Y hoy Vivo 100% Del proyecto Sarastec Y aquí Quiero aprovechar Para mostrarles Cuanto gano Así queda como en el primer En el medio del video Y no está solamente al final Para que la gente Que llegue solamente Para ver eso Este confundida Que no sean los seguidores Del canal Y ojo Quiero aclarar que No les muestro Cuanto gano Para alardear No les muestro Cuanto gano Para decir Mira todo lo que tengo De hecho Van a ver que no es mucho Sino que simplemente Lo hago porque Primero por un tema De transparencia Para que vean Cuanto es Y segundo Para desmitificar Como les dije Que los youtubers Ganamos una fortuna Y que estamos nadando En dinero Porque muchas veces Me lo ponen en los comentarios Si para ti es fácil Porque puedes comprar Lo que se te cante Y no es tan así No es tan así Especialmente tomando en cuenta Que yo tengo de nuevo Un empleado Y además yo Soy venezolano Y tengo a mi mamá en Venezuela Y le tengo que pasar plata Todos los meses a ella Porque si no ¿Por qué tengo que pasársela? No me voy a poner A dar mucho detalle Pero ustedes saben A lo que me refiero A ver, les voy a mostrar Cuanto gané En todos los 3 años En YouTube Y les voy a mostrar Cuanto gané El último mes A lo mejor es un número Muy grande Que si lo vemos De forma aislada Se ve muy Muy grande Pero cuando lo dividimos En 36 meses No es prácticamente Nada Ahora Últimamente En los últimos 28 días Para que vean Por ejemplo Este es el monto Que estamos manejando Y de nuevo No es un número Muy grande A lo mejor Para los estándares De Argentina De un sueldo Si es un número grande Pero yo tengo De nuevo Tengo un empleado Tengo a mi madre Que le tengo que mandar dinero Y tengo Mi vida completa Que tengo que pagar Alquiler Casa Todo Así que No es un número Demasiado grande Y todo esto Teniendo en cuenta Las visitas Del canal Es un número Bastante Pequeño Porque estamos hablando De que Este número Se hace con unas 750 mil visitas Entre 600 A 700 mil visitas No recuerdo Cuántas tuve Por supuesto Ojo Aclaro que Esta no es mi única Fuente de ingresos Están los videos Sponsoreados Todos los sponsors Que ven al principio Del canal En donde hay Un fragmentito Del video Que está patrocinado Eso me genera dinero No puedo decir cuánto Porque hay contrato De confidencialidad Pero es un número Importante Digamos Y suma Bastante A lo que A lo que A lo que les acabo De mostrar Están por supuesto También los videos Patrocinados Como tal Que no es lo mismo Que el sponsor Cuando hago todo un video Por ejemplo Con Gigabyte Que hice Los tres monitores Mostrándole los tres monitores De Gigabyte Eso fue un video Patrocinado Me pagaron Para hacerlo Y siempre que lo hago Lo digo En el canal Los reviews Nunca son pagados Ese tipo de videos Cuando son por ejemplo Un showcase De varios productos Si yo digo Que está patrocinado Es porque me pagaron Algo para hacerlo Y siempre Todos los canales Deberían hacer esto Porque si no te dicen Que hay un dinero De por medio La opinión No es objetiva Ya yo cuando les digo Que hay un dinero De por medio Saben que yo no estoy Dando mi opinión Acerca del producto Simplemente estoy Mostrando algo O haciendo algo Pero bueno Algunas cosas Que quería comentarles Del canal Vamos a activar La función De unirse Cosa que Yo venía bastante Renuente a activarla Porque a mi no me gusta Pedirles plata a ustedes De hecho No les voy a pedir Plata a ustedes No voy a pedirles Que se unan al canal Simplemente para las personas Que quieran colaborar Con nosotros Que quieran hacer su aporte Muchos me lo han pedido Incluso por eso Lo estoy activando Pero de nuevo No es algo Que creo que vaya A promocionar jamás Simplemente se lo estoy diciendo En este video A los suscriptores Que más me siguen Que supongo que serán Los que vean Este video Y lo dejé casi Para el final Así que nada Segundo Vamos a actualizar La estética Del canal Seguramente para Cuando suba este video Ya habré publicado Por ejemplo La nueva portada Del canal Va a ser mucho más sobria Mucho más Minimalista Vamos a cambiar La intro del canal Vamos a poner de nuevo Algo más minimalista No la tengo lista Todavía para el día de hoy Pero pronto Pronto se viene Así que Espérenla Tercero Vamos a estar subiendo shorts No sé si vieron los shorts De youtube Son videos que parecen Videos de tiktok Que son de máximo Un minuto Y son en formato Vertical De teléfono Estos Como todavía no tenemos Activada la función De shorts Oficialmente Van a estar En el feed De nosotros Pero No son videos Para que ustedes vean En la pc Son videos Para que se vean Desde el celular No se extrañen Si ven videos De 40 segundos 30 segundos 50 segundos En el canal Es por eso Que lo estamos haciendo Y bueno Por último Estamos por sumar Un guionista Al canal La idea como siempre Es ir mejorando Ir creciendo Y la verdad es que A nivel de tiempo Ya no hay mucho más Que podamos hacer Entonces Estoy ahora evaluando A un chico Que es seguidor del canal Cristian Si lo estás viendo Ojalá te vaya bien Porque quiero trabajar contigo Y la idea es que Él haga guiones Más de investigación Trabajos de investigación Acerca de Distintas cosas Que vayan sucediendo En el mundo de la tecnología Sean nuevas O sean anteriores Y les pueda contar la historia Videos interesantes Cosas que requieren Mucho tiempo Para investigar Y para guionar Que yo no me puedo Tomar el trabajo De hacerlo Bueno Confío en que Él por lo menos A nivel de información Va a ser un muy Buen trabajo Y bueno A ver Creo que Creo que ya estamos Creo que ya estamos No me queda más Que agradecerles A todos ustedes Por el apoyo Por el aguante Por los 140 y pico mil De seguidores que somos Por siempre estar allí Y mandarles No sé Un abrazo enorme Gracias de nuevo Gracias, gracias, gracias Mi nombre es Guayán Nos vemos en un próximo vídeo Vale